Me encuentro en la isla de Príncipe Eduardo y hoy quiero compartir con vosotros una curiosidad que me ha recordado un texto bíblico, aparentemente no tiene mucho que ver, pero sí. En esta isla hay una zona que creo que es única en el mundo, por lo menos eso es lo que dicen, en la que la arena dicen que canta, es The Singing Sound, la arena que canta. Es una arena que cuando caminas hace ruido. Y se supone que, bueno, primero vamos a demostrarlo. Aquí está Susana, vamos a ver cómo hace ruido. Ahí está. Bueno, espero que se oiga en el vídeo. ¿Por qué hace ruido? Se supone que es por el sílice que compone esta arena, que es diferente del resto que encuentras por la composición rocosa y la humedad que tiene. Pero en realidad en ningún otro sitio intentadlo, a ver si oís ese ruido, y veréis que no. Yo nunca había oído una arena, ninguna playa, que al andar haga sonido. Pero bueno, me ha recordado el texto de la Biblia que dice, y si vosotros no habláis, las piedras hablarán. Es curioso, ¿no? Puede ser que las piedras hablen, bueno, se pinta sobre ellas, pueden hablar a través del texto que has pintado sobre ellas. Pero aquí literalmente están hablando las piedras, micropiedrecitas, ¿no? Chiquititas. Bueno, en cualquier caso, nosotros somos gente especial, los que creemos, los que creemos. Y tenemos que compartir al resto del mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es una cosa que no lo podemos evitar. Igual que esta arena, no puede evitar que cuando la gente camine sobre ellos, hagan un sonido y hagan lo que llaman ellos cantar. Canta esta arena. Cuando la gente nos pisa, entre comillas, hacemos ruido. ¿Y qué tipo de ruido hacemos? Escuchamos, cantamos, lo cantamos, hablamos de quién es Dios o no, no se es impuesta necesidad. Es decir, si realmente entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no podrás evitarlo. En ninguna circunstancia, ni buena circunstancia, ni mala circunstancia, cualquiera que sea, tener que hablar de ello. Tienes que hablar de ello porque te nace de dentro. Yo lo hago, por eso grabo estos vídeos. Y no lo puedo impedir, no me lo pueden impedir y no lo puedo evitar. Igual que esta arena, no puedes evitar que al caminar haga ruido. Así que, eres arena con sílice, cantas, caminas, das testimonio, incluso cuando te apretan fuerte. Cuanto más fuerte te apretan, más cantas, más caminas, más hablas de Dios. Piensa un poquito en ello, ¿qué vas a hacer hoy a lo largo de este día? Que tengas un buen día.